hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter hace 7 ya sabéis como siempre saludos a todos mis suscriptores familiares amigos y estamos aquí en gta online vamos a continuar con unas misión citas aquí en en el desguace vale ya sabéis suscribiros al canal que es gratis y dejar tu like tu comentario que te ha parecido este contenido amigos vamos a ello por la parte de abajo a través de la por la parte de abajo a través de la persona bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que haya disfrutado ya sabéis estamos aquí en gta online suscribiros al canal que es gratis saludos a todos mis suscriptores familiares amigos y bueno amigos nos vemos en el próximo contenido soy walter hace 7 nos vemos en la próxima chao y y y y y